Hola mis amigas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy como ven en el título vamos a hablar acerca de los Tweets and Shine Moisturizing Balm Stain de la marca Jordana. Antes de hablar en lleno de este producto, tengo que mencionar que los primeros labiales o bálsamos en este formato fueron los de Clinique. Chubby Stick Moisturizing Lip Color Balm y los de Revlon, los Just Breeding Kissable, los cuales están disponibles en las farmacias locales de nuestro país y también en algunos supermercados. ¿Qué hace que todos copien este formato? Simple, es súper práctico ya que es retractible por lo que no hay que sacarle punta. Y está muy bien. Yo tengo tres de la marca de Twist and Shine de Jordana. El primero es el Candidate Coral, que es el 04, que es un color coral precioso que tiene, no destello, sino en su composición tiene como un poco de dorado. Lo cual va muy bien para las peles medias. En los labios se ve sumamente jugoso y tiene una gran cobertura, creo que tiene una cobertura excelente para hacer un balt. El segundo color que tengo es el Tropical Frenzy, es el número 03, el cual es un rosa que no es tan pigmentado como el primero que les mostré, pero pigmenta, es más bien modulable. Es decir que te puedes poner una capa y bien, dos capas, un poquito más cargado y tres capas. Obtienes el color exactamente de la barra y va muy bien. Sobre todo si quieres un look un poco más natural o llevas los ojos muy cargados, un poquito de esto y es como si te pusieras un gloss. Algo que tienen estos labiales es que son súper, súper hidratantes y una vez puestos se quedan ahí. Y ya el último que les mostraré porque es el último que tengo es el Rock and Roach, es el 07, el cual es un color rojo precioso, es más un rojo cereza y es súper, súper pigmentado, creo que este es el más pigmentado de los tres. En los labios queda espectacular y fue uno de mis favoritos en las pasadas fiestas de diciembre y eso, porque, o sea, es un rojo que no puede faltar. Aquí les muestro lo que les decía acerca de la pigmentación y que es de larga duración. Como ven, intento quitarlo, frotándolo con fuerza y aún así mis labios quedaron teñidos. Espero que esta reseña les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, darle like a este video. Si no se han suscrito, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Las quiero mucho. Dios las bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!